Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, como no puede ser de otra forma, vamos a hacer una manualidad navideña. Como ya viene siendo costumbre en el canal, vamos a abrir esta cajita, es un pack que trae todo lo necesario para hacer este par de arbolitos, que también pueden ver por aquí al fondo. Son muy facilitos de hacer, así que puedes hacerlos también con los peques de la casa. Pero antes de empezar, no olvides por favor suscribirte al canal, activa la campanita para que te avisen cada vez que haya un nuevo video. Ahora sí, empezamos. Bueno, aquí tenemos la cajita, por detrás viene todo lo que trae, está en un montón de idiomas, menos en español. Pero bueno, ahora lo vamos a abrir y te voy a decir qué es lo que vas a necesitar para que tú también puedas hacerlo en casa, en caso de que no consigas este pack. Esto es fantástico para hacerlo con los peques de la casa. Entonces vamos a ver lo que trae. Vale, esto es todo. Vale, por aquí unos pomponcitos para decorar el arbolito. Esto es un trocito de madera. Esto lo pudieras sustituir por un tronquito que puedas conseguir por allí. Y la bolsita trae un trozo de papel que imita la madera de un tronco, ¿no? Que imita un tronquito. Esto por lo que veo en la imagen es para ponerlo así. Trae dos palitos que serían el tronco del arbolito. Y trae los arbolitos ya cortados, ¿vale? Esto es fieltro, entonces bien pudieras sacar o dibujar la forma de un árbol de Navidad y lo recortas. Entonces, esto ya viene cortado por aquí. Lo vamos a quitar con cuidado. Yo nunca tiro nada, así que este sobrante lo voy a guardar. Y vamos a terminar de sacar todas las piezas de los arbolitos. Vale, estuve leyendo por aquí un poco las instrucciones. Lo que necesitaré, aparte que no viene en la cajita, es pegamento, que por aquí lo tengo. Y lo que dice es que vamos a pegar a la maderita el trocito de papel, imitación madera. Hay que pegarlo por aquí, por el tronco. Entonces, vamos a untar bien de pegamento nuestro tronquito o el trocito de madera. Esto, si pudieras conseguir un tronquito y simplemente le abres dos agujeritos así con un taladro, sí, con un taladro, supongo, pues quedaría hasta mucho más original. Entonces, vamos a pegar esto por aquí. Vale, como el pegamento seca transparente, pues no pasa nada si se te escurre un poco. Esto lo vamos a dejar secar y vamos a armar entonces el arbolito. Vamos a armar los arbolitos ahora. Esto trae dos palitos de distintos tamaños, entonces el palito más grande para el arbolito más grande. Esto dice que, pues hay que crear el arbolito utilizando como ejemplo, pues lo que tenemos aquí en la cajita. Entonces, esto es mejor hacerlo con silicona caliente. El problema es que la silicona y el fieltro, ay, no son muy buenos aliados. Y lo que puedo conseguir es que me queden hilitos de silicona que son tan, pero tan molestos y se nota muchísimo. Entonces, lo que hay que hacer es esperar un poquito a que se seque de un lado y otro. Y hacemos lo mismo con el otro lado. ¿Sabes qué yo haría? Yo cosería todo esto por aquí. En vez de pegarlo. Vamos a coserlo, a ver qué tal. Esto ha sido un problema con el pegamento porque no se seca rápido. Entonces, o usas silicona caliente, el problema es que te deja hilillos y se ve muy feo. O lo coces, que es lo que he hecho yo. Lo voy a coser, ¿vale? Es mucho mejor para mí hacerlo de esta forma. Entonces, pues he puesto uno sobre otro. He cosido por el borde. Ahora lo abro. Coloco otra de las piezas, ¿vale? Y lo voy a coser solo por un borde. ¿Vale? Por ejemplo, por este borde. Lo cosemos por aquí hasta la punta. Una vez que lo cosa por aquí, voy a abrir y voy a colocar otro. Y así hasta completar todas las piezas. De verdad que es mucho más rápido coserlo que pegarlo. Entonces, el último lo vamos a poner aquí y lo vamos a coser por ambos lados, ¿vale? Por un lado. Luego ubicamos el otro por aquí. Y cosemos por el otro lado. Y ya lo tendríamos hecho. Y vamos a hacer lo mismo con este otro arbolito. Bueno, al final el palito lo he tenido que pegar con silicona caliente o con cola termofusible porque no había manera de que eso se secara. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el arbolito más pequeño. Yo le voy a poner la silicona en la punta para que aguante allí. Y luego le voy a poner aquí abajo. Luego batallaré un poco con los hilitos. Pero bueno, se le quitan y ya está. Así es mucho más rápido y sin complicaciones. Ahora, pues vamos a poner el arbolito así, en posición. Y vamos a pegarle los pomponcitos que trae. También utilizaré la cola termofusible. Si tienes en casa otras cositas, también se las puedes poner, lo que tú quieras. Pero bueno, como esto trae los pomponcitos, es lo que le voy a poner. Entonces, en la puntita vamos a poner uno. Ahí. Y luego, pues en las puntitas los vamos a ir decorando. Y lo mismo con este otro. Ahora solamente nos queda poner los arbolitos en nuestro tronco. Entonces, los huequitos que tenía el tronquito, pues se los he buscado y los he abierto. Entonces, vamos a poner en cada uno un poco de silicona. Y ya tenemos esto listo para colocar en cualquier rinconcito de nuestra casa. Está muy, muy bonito. Bueno, espero que este video te haya gustado. Si es así, no dudas en regalarme un me gusta, en compartirlo y en dejarme algún comentario aquí abajo en el apartado para comentarios. Si te animas a hacer alguno de mis tutoriales, envíame una fotito. Yo las estaré compartiendo por todas mis redes sociales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Recuerda activar la campanita para que te notifiquen cada vez que yo suba un nuevo video. Yo por lo pronto te espero aquí la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta entonces.